Ante el abandono de las obras en la presa del Zapotillo, diputados locales solicitarán información a las autoridades, incluyendo los resultados del informe que la UNOPS realiza respecto a este proyecto hídrico. La diputada Mónica Almeida López asumió recién la presidencia de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Congreso de Jalisco, en la coyuntura del abandono de las obras de la presa del Zapotillo. Vamos a solicitar que se nos informe oficialmente de los resultados del estudio UNOPS, así como todos los contratos, identificar cuáles fueron los resultados y las recomendaciones y que sea insumo que será puesto a consideración de grupos más amplios, consideramos que el agua y los trabajos que haremos en la Comisión será impulsando modelos de gobernanza, involucrando académicos, científicos, sociedad civil. Respecto al abandono de las obras de la presa del Zapotillo, la diputada del PRD consideró que se trata de una pérdida de recursos causada por una falta de planeación estratégica. Una falta terrible de planeación, un descuido de aplicar un buen marco lógico, esto da cuenta que desde un principio, cuando se establecen este tipo de inversiones, está muy claro, es una metodología internacional clave en la que denota que no estuvieron todos los implicados, no estuvieron considerados todos los actores y esto significa una gran pérdida lamentable para el Estado. Seguimos en un gran problema jurídico en donde intervienen bastantes, digamos, intereses. Enfatizó que la ruta durante su presidencia será replantear el modelo de gestión del agua en Jalisco a partir de renglones como el acceso, la calidad, el costo y la justicia y que el agua deje de ser una mercancía para ser concebida como un derecho vital. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.